Piden libertad para los encarcelados. Miles de personas se han dado cita en Barcelona en la manifestación convocada por las entidades soberanistas ANC y Omnium para reclamar que los líderes de las asociaciones, Jordi Cushart y Jordi Sánchez, y los ocho consellers del gobierno que permanecen en la cárcel, abandonen la prisión. En la marcha no ha participado Carles Puigdemont. El expresidente permanece en Bélgica a la espera de lo que decidan las autoridades judiciales con respecto a la euroorden emitida por la juez española de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Ser tratado como un criminal, como un narcotraficante, como un pedófilo, como un asesino en serie, saben que es un abuso. Es intentar no hacer política. O que la política la hagan los jueces y los tribunales, afirma Puigdemont en su defensa. Como él tampoco ha tomado parte en la manifestación de Barcelona, Carma Furcadell, la presidenta en funciones del Parlamento, salió de la prisión madrileña de Alcalá Meco este viernes tras pasar una noche encarcelada y previo pago de una fianza de 150.000 euros. Quienes no han recuperado la libertad todavía son ocho de los exconsellers que, como la política catalana, participaron en la declaración unilateral de independencia que se llevó a cabo en el Parlamento el pasado 27 de octubre. Permanecen en prisión sin fianza. Gracias. Gracias.